Estamos haciendo un balance del año, de todas las actividades y toda la situación del club. Y ya de agradecer a ustedes por venir y darnos este espacio para poder informar a toda la hinchada del club de todas las actividades que tenemos. Ahí está, bueno, mucha gente. Recién hablábamos por el micrófono, ¿no? ¿Cuánta gente está en torno a todas las disciplinas que desarrolla el club? Y bueno, hoy en día es difícil de calcular la cantidad de gente que hay, pero sí sabemos que en la parte social de todas las actividades que tenemos, tenemos más de mil personas aportando en las distintas actividades a nivel social, como madre, padre, abuelo, que cada uno desarrolla y llevan adelante su actividad trabajando para el club. Y hay más de 90 personas en la parte de comisiones y subcomisiones, trabajando todo para que, yo qué sé, para que cada hijo, hija, tenga su... Eso es importante, campana como que le da todo el marco, pero hay muchos grupos trabajando, ¿no? Sí, hay muchos grupos trabajando, mucha gente, la verdad, trabajando. Tenemos hoy en día también que había un debe en la ciudad de la parte femenina. Tenemos mucha actividad a nivel de la parte social, campana se ha dado mucho para la parte femenina, como la parte de patín, el fútbol femenino, tenemos el vóleo, el que tenemos una cantidad de chiquilinas también, y bueno, el club se ha hecho muy grande hoy por hoy. Y bueno, en eso estábamos, fue una idea que empezó hace seis años atrás con esta misma comisión de llevar a cabo esto. Y bueno, hoy en día en la realidad ha sido mucho esfuerzo de todo, porque empezar no es fácil, pero hoy en día ha tenido su fruto y cada vez tiene mejores raíces el club. Ahí está. Bueno, Francisco, secretario, me acuerdo también un detalle, ¿no?, para brindar de toda la actividad de este domingo. Y yo creo que, como dice Claudio también, ¿no?, se viene ideando desde hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo que venimos trabajando. Venimos con muchísimas ideas. Algunas son como medias locas, pero son ideas al fin. Algunas, algunas ya por suerte las hemos plasmado, las hemos trabajado y han dado sus frutos. En la parte social en este año hubiésemos querido hacer un montón de cosas más, pero por diversos motivos no pudimos. Pero bueno, me hice un pequeño resumen para acá, para no olvidarme de nada. De alguno de los pequeños trabajos que pudimos desarrollar durante el año. Decidimos mejorar el complejo Rubén Morandi. El complejo Rubén Morandi es el complejo que queda al lado del Parque Clausole, donde las distintas categorías del club entrenan. En la parte de fútbol, específicamente. Ahí hicimos mejoras a nivel de piso y mejoras en la red lumínica. Siempre estamos trabajando con algo de cancha, con el apoyo de las distintas categorías, con el apoyo del femenino. Lógicamente que nos faltan muchas cosas más, pero bueno, de a poco vamos a seguir trabajando en ese tema. En el Adelaido Camaití logramos hacer el muro, que era una obra muy anhelada de hace mucho tiempo, sobre calle Clausoles. Ahora vamos por el muro de calle San José, que es un poco más largo que el de calle Clausoles. Que en este 2023 tenemos como meta hacer ese muro de calle San José. Lo que estaría cerrando definitivamente es la del Adelaido Camaití. Eso también viene de la mano de otro proyecto que tenemos, de los muros de fondo, los que son limítrofes a la asociación de abuelos, y también muros que limitan con la cancha de badefútbol, para dar un cerramiento total a las dos canchas, a la de badefútbol y a la de mayores. En la sede social también estuvimos trabajando en algunas mejoras. En la sede social, en el primer nivel, que se hicieron varios bailes, lo alquilábamos para baile, para distintos eventos, para distintas fiestas. Bueno, mejoramos toda la parte eléctrica, que estaba en un debe, la parte eléctrica del salón. Mejoramos los baños y mejoramos también toda la parte de revestimiento de madera que tiene que ver con parte del salón. El salón, a unos 50 más o menos de altura, está todo revestido de madera. Teníamos algunas en mal estado, y bueno, las fuimos cambiando. Básicamente, esos fueron, si bien tenemos algunas otras cosas, pero son menores, básicamente esos fueron los principales trabajos. Sede, Adelaide Ocamaiti y el complejo de entrenamiento Rubén Morante. Una cosa importante también, que se logró el acuerdo con el club de abuelos, que era una cosa que estaba al debe hace mucho tiempo. Ya se están haciendo todos los papeles para que pase la parte esa, para la parte del Babi Fútbol, que bueno, ha habido siempre unos problemas que han habido, que por fin nos pusimos de acuerdo. Y bueno, ya se están haciendo todos los papeles para que pase toda esa parte para el Babi Fútbol, que es de campana. Pero bueno, hubieron varios años de liticio ahí. Varios años de liticio que, bueno, por fin llegamos a su fin, ¿no? Eso va a posibilitar que ahí, junto a la cancha de Babi, haya un espacio importante. Sí, va a haber un espacio importante, que bueno, con Marco ya estuvimos hablando. Tenemos unas visiones muy... Se tiene que ver el Babi. Sí, no, tenemos unas visiones ya, y ambiciones de hacer cosas, pero bueno, la verdad que también eso fue un gran logro de esta comisión, ¿no? Resolver ese tema. Sí, resolverlo, sí, lo más que había, porque después lo otro ya estaba dado de hace años. Pero bueno, no nos poníamos de acuerdo.